Es simple y sencillamente increíble, pues, ¿no? Ya ves que dice López Obrador que el CISEN solo servía para espiar opositores, pues a ver si con esto se da cuenta de que no tiene inteligencia y que esta es necesaria para este tipo de operaciones. Y porque yo creo que este ha sido el peor ridículo, este y el aeropuerto son los peores ridículos que ha hecho el gobierno de López Obrador, mis queridos Iván y Huelito. Ahora, Francisco, en ese sentido, el asunto de la prensa nacional que empieza a reflejar la posibilidad de que el secretario de la Defensa no sabría de este operativo, que lo trabajaron específicamente la Guardia Nacional y por esa razón Alfonso Durazo y el presidente serían de los pocos que sabrían que se realizaría esta detención. ¿Crees tú que de verdad tuvieron la tentación de llegar con un trofeo así al primero de diciembre, que es el informe, y que se aventaron algo así sin decírselo inclusive a Estados Unidos? Mira, ya estaríamos cayendo en el terreno de las especulaciones. Es decir, decir que, o afirmar que el secretario de Defensa no tenía conocimiento de este operativo, pues me suena verdaderamente un poco extraño. Si tú le das un poquito para atrás a la película, siempre que estaban juntos Durazo y el general secretario de la Defensa, el presidente siempre le daba preferencia al militar sobre Alfonso Durazo. Hubo incluso críticas de que se veía chiquito, no sé si ustedes recuerden todo esto. O sea, a mí personalmente no lo creo. Yo creo que siempre le dice el general secretario si está, si está, si está va al corriente. Y además, lo que no me trago tampoco es esta afirmación de que fue el Gabinete de Seguridad el que decidió liberar al Chapo, entregar al Chapo para evitar la tragedia y que el presidente solo avaló. En este gobierno no se mueve una hoja si el presidente López Obrador no autoriza. Entonces, hay miles de versiones que si tenían unos camiones ahí, unas pipas de Pemex en la zona militar donde viven las familias de los soldados. En fin, ¿para qué te hago todo el repaso de todo lo que se ha dicho alrededor de este tema? Pero lo que es inadmisible es que una vez que capturaron al Chapo lo hayan entregado al crimen organizado porque el gobierno federal quedó de rodillas frente al crimen organizado. No sé si vieron un cartón de Calderón en reforma que para mí ilustra inmejorablemente lo ocurrido. Un soldado al que apuntan decenas de armas y el presidente López Obrador con una banderita blanca que significa pidiéndole paz al crimen organizado. Eso es lo que yo te resumiría y lo que te diría alrededor de este penosísimo tema que, ya lo verán, va a traer muy, pero muy graves consecuencias en el tema del combate al crimen organizado. Justamente, Francisco, lo que quería preguntarte es en lo político si al presidente que diario recibimos sus mediciones pareciera que nada le afecta a su popularidad o a su aceptación. ¿Este podría ser un punto de inflexión? Mira, primero, yo no coincido con esta idea de que nada le afecta. Si lo están reflejando las encuestas, es simple y sencillamente... Yo quisiera saber a dónde hacen esas encuestas. Yo creo que sí hay mucha gente molesta, y no estoy hablando solamente de la clase media para arriba. Si tú hablas con meseros, si tú hablas con taxistas, si tú hablas con gente del campo, pues te das cuenta que están verdaderamente molestos porque no... Por ejemplo, en la cuestión de los del campo, acabamos de ver cómo bloquearon la Cámara de Diputados por la política que está llevando a cabo la Cuarta Transformación en el campo. El propio Elpidio Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, encabezaba, él es de Morena y encabezaba a todos los manifestantes, los inconformes que rodearon el Palacio Legislativo cuando estaba por discutir, si ustedes lo recordarán, la ley de ingresos. Entonces, pues... No es sólo que haya en una parte de México que resultó perjudicada a los... Califica a quien no esté de acuerdo con él, ¿no? Hay mucha gente de abajo, gente pobre, gente de las clases más desavorecidas que no han recibido la ayuda prometida y que están inconformes. Entonces, veremos... Veremos cómo impacta. Yo me atrevo a decir que le va a quitar algunos puntos. No hay que olvidar que paralelamente se están también llevando a cabo procesos de lucha contra corrupción... La lucha contra corrupción, perdón. Con alto perfil, ¿sí? Y que esto, de alguna manera, pudiera retrasar esta, digamos, caída en la popularidad que, a mi juicio, va a ocurrir por el tema de la inseguridad. Ayer mismo veíamos una nota de que el 2019 va a ser el año más violento en la historia del país desde que se llevan estadísticas. Entonces, pues así las cosas. Ojalá y ojalá y se revierta esta tendencia y ojalá y tengamos un país más tranquilo del que se nos está perfilando con esta política de abrazos no balazos que no nos ha llevado a ningún lado, ¿sí? Más que a la multiplicación de los muertos, aunque a la gente no le guste, a la gente que apoya a López Obrador no le guste. Ahí están las estadísticas y no las pueden desventir. Así es, Miquel Pancho. Entonces, lo que viene yo creo que ya fuerte, una crisis para el presidente. Uno, en el tema del campo, uno en el tema de su paquete económico, en la cual una reducción fuerte a varios programas sociales. Y bueno, también una crisis fuerte en el tema de que cómo el presidente trata un tema de seguridad nacional con el mismo presidente Trump por vía teléfono y yo creo que hay otra crisis que se le va a desatar en la frontera también México con Estados Unidos, ¿no? Ahí hay otra bomba de tiempo también con todos los centroamericanos que están varados allí en la línea fronteriza y que de una u otra manera nos comprometimos a cambio de que no subieran los intereses a darles trabajo, a darles vivienda, a darles educación, al tenerlos lo mejor que se pudiera, pero de nuestro lado. O sea, cargando las cuentas que no son de México, sino de Estados Unidos, porque el objetivo final, ellos atravesaron la República Mexicana con ese fin de llegar a Estados Unidos, no de quedarse en México. Lo han visto en múltiples entrevistas. No quieren quedarse en México el grueso de esos migrantes. Entonces, en fin, ¿para qué te sigo diciendo todo lo que nos pasaríamos aquí al día? Platicando el tema. Platicando de qué ha ocurrido la cuarta transformación que nos da tregua, parece que estamos montados en la montaña rusa, subidos en, perdón, subidos en la montaña rusa, y no hay día donde no estemos a ver y ahora qué va a pasar, ¿no? Precisamente el fin de semana hubo asambleas para la renovación. Lo de Morena, va entre balazos y que se tuvieron que cancelar, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa es harina de otro postal y de otra plática. Así es, por supuesto. Francisco Garfias, pues muchas gracias desde la Ciudad de México, me parece que estás ahorita, ¿verdad? Estoy en la Ciudad de México, sí. Perfecto, pues desde la Ciudad de México, columnista del exército. Perdón, ya me ando aquí ahogando. Síganlo en su columna Arsenal y en las redes sociales de Pancho Garfias. Francisco Garfias, bienvenido a Reporte Alacrán y en vivo Durango. Se te aprecia el gesto de tener esta llamada. Gracias Alejandro también por conseguir que actores de los medios nacionales puedan estar haciéndonos una breve reflexión de lo que está ocurriendo en el entorno nacional. Muchísimas gracias. Muy bien, Iván. Hasta luego. Mi querido Deporte, muchas gracias. Un abrazo. Bye, bye. Bye. Bien, pues ahí ustedes escucharon el análisis que Vía Telefónica nos compartió Francisco Garfias, columnista del Universal. Alejandro, lo preocupante y lo grave de esto es pues que para la prensa nacional los temas de este tipo puede quedar mientras consideren ellos que es motivo de un tema de agenda nacional y después de eso seguramente pasarán otros asuntos más importantes para la prensa nacional. Para Durango que tiene una convivencia, tú mismo trabajas en Culiacán y vives en Durango. Estás haciendo una vecindad con Sinaloa muy frecuente por necesidad profesional y vives en Durango. Para nosotros que sí somos de la región, sí nos preocupa que las cosas se estén complicando. Pues yo puedo estar difícil, claro. Se puede complicar. Vivimos ahora sí que en un estado fronterizo, con una hermandad que tenemos muchos durangueses con mismo Mazatlán. Entonces nada más imagínate, pues sí, yo creo que esperemos que esto no salga a la luz o que se pueda vivir una crisis ya de delincuencia, la cual vivimos muy bien, que vivan en el 2007 al casi 2010, donde era muy difícil transitar las carreteras, no nada más de Durango, sino también ya ir para Chihuahua, ir para Sinaloa y muchas veces ir hasta la misma Ciudad de México. Así que bueno, yo creo que esperemos de que esto se tranquilice. Yo veo una crisis fuerte en un operativo, como mismo lo dijo Pancho, un operativo fallido. Lo mismo el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Carlos Naval, lo reconoció junto con el Secretario Alfonso Durazo. Entonces yo creo que hay que ver, hay que esperar, no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, tenemos ahora sí que un presidente que no toma decisiones, que no, o que toma decisiones a la ligera, ¿verdad? Tuviste todo bien, dijo Pancho, una caricatura que dice que de Paco Calderón, que él es del Reforma, caricaturista del Reforma, pero bueno, así salieron los memes, todo el mundo haciendo, que se le iba a regañar a la abuelita, que el papá, que los iba, o sea. El fuchihuacala, el fuchihuacala que lo expresó el mandatario nacional en uno de sus discursos mañaneros, cuando le referían lo que estaba ocurriendo, me parece, no sé si en Tamaulipas, es que ya la agenda de violencia, no, es que se mataron 14, 14 soldados y policías, acuérdate, en Tamaulipas. Ok, desconozco porque a lo que iba con el comentario es a que La Mañanera ha recibido en las últimas semanas un escándalo de violencia crecida en Tamaulipas, o en Veracruz, o en Guerrero, o en Michoacán, o ahora en Sinaloa, es decir, se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día hablar de la violencia. En uno de esos tantos temas, él hizo su expresión y se ganó las primeras planas, o los comentarios del fuchi, huacala, ya la delincuencia, ya no, huacala, ya no, pues ahí la gente se lo recordó y le dijo, a ver, con su fuchi, con su huacala, ¿qué? ¿se van a detener estas actividades delictivas? Pues yo creo que la misma gente que votó por él arrepentía, puede estar, bueno, ¿viste un comentario de Manuel Cloutier? Sinaloense, gente que vive ahí arrepentido. Que dice que votó por él, ¿no? Que va arrepentido por haber votado por él, ¿no? O sea, yo creo que el presidente tiene que tomar decisiones ya, tiene que empezar a tomar decisiones de no nada más de clientelismo o de que, o decisiones como que tomó en campaña, sino ya empezar a gobernar, a gobernar un país, un país que ha estado con muchas adversidades, difícil en el tema de gobierno, tú sabes muy bien en los, en las antiguas administraciones, ¿qué problema tuvo en ese sentido? Con Felipe Calderón, una guerra contra el narco de seis años, también, ¿no te va a pasar un video que subió un amigo a las redes donde él dice que iban a haber muchísimos muertos y que iba a combatir eso, que él no le iba a importar? Bueno, pues ahorita esto es todo al revés, ¿no? Todo al revés. Los muertos los seguimos viendo, solamente que en el caso específico de lo del jueves, el presidente, como dice Francisco Garfias, pues el presidente dijo, me monto como un héroe porque yo tomé una decisión salomónica de evitar muertes. No, yo soy, que lo liberen, ¿no? Sí, 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 de la liberación de Ovidio y que también se habla de Iván Archibaldo, pero el asunto aquí es, ¿y por qué realizaron el operativo? O sea, la razón de fondo, Ricardo Monreal ayer declaró que van a citar a Alfonso Durazo a comparecer en el Senado para que informe el Secretario de Seguridad Pública con detalle y lo cuestionen los senadores porque hicieron un operativo tan deficiente. El titular, ex titular de la DEA, no sé si lo leíste o lo viste en estos dos días y es la portada de Proceso, que ahorita les pongo a cuadro. Culiacán, ustedes mandan, es el mensaje que puso Proceso, duro, dura portada, pero el ex titular de la DEA, que es quien da pie a esta portada, él dice que un operativo como el que se debió haber realizado, el tamaño del objetivo que es un hijo del Chapo Guzmán, se debió planear ocho meses, ocho meses. No hacía la ligera. No hacía nada más como que. Entraron sin orden de aprehensión, exactamente, sin orden de aprehensión, sin una estrategia. El presidente dijo que había una orden de aprehensión con fines de extradición y que por eso actuaron, pero pues para una cosa sí, este elemento narra, por ejemplo, el que se hizo con el Chapo. En Mazatlán. Círculos de seguridad que se fueron haciendo para contener, pero en esos círculos se evacuaban a toda la población, bajaban a gente de edificios para que quedara lo más cercano a la posibilidad de que si hubiera violencia, no hubiera damnificados por esta violencia. Nada de eso vimos en el caso de Culiacán. Y ya por último, sobre el mismo tema de Culiacán, antes de brincar a lo político, está circulando mucha información, Alex, sobre los soldados que también fueron víctimas de estas circunstancias. No sé si tú percibas, pero los soldados, yo los percibo en redes sociales molestos por lo que ocurrió, porque se sienten, la gente cree que ellos fueron los torpes, los que no saben hacer las cosas. Sí, sí, lo vi, claro. Han hecho videos diferentes, ahorita les presentaremos. Muchos asustados también. Claro, sí. Por sus familias. Y el punto aquí es que el ejército dice, oye, nosotros vamos a hacer nuestra chamba, nada más que también recibimos órdenes. Y lo que está pasando no nos gustó, o sea, nosotros no teníamos ese objetivo de liberar a nuestro detenido. Oye, oye, hasta lo más delicado, se filtra una foto donde ponen al ya detenido, lo ponen disfrazado de soldado. Porque fue de la manera que lo pudieron sacar para que no generara el blanco fácil de los tiradores. Totalmente. Y se filtra hasta eso, hasta una foto, fíjate nada más. O sea, vieron la forma, cómo era el operativo, ¿no? Fallido, ¿no? Mira, vamos a presentar este video, dura un minuto, más o menos. La voz y todo lo taggeó Reforma, le puso sus plecas Reforma de Seguridad, porque al parecer ellos fueron los primeros, o no sé, que tuvieron acceso a este video que se atribuye ese enviado desde la propia milicia. Y parte de lo que en este video se narra es justamente lo que les estamos platicando. O sea, ellos están muy conformes con que ahora resulta en el papel higiénico con el que se está limpiando el trasero, el gobierno, de lo ocurrido en Culiacán. Los militares cumplimos con la misión, a pesar de que se estima que eran entre 700 y 800 delincuentes. Solo 350 de nosotros les hicimos frente. Les causamos más de cinco bajas que cobardemente dejaron abandonados sus cuerpos. Pero estamos seguros que fueron muchos más los delincuentes muertos. Los soldados cumplimos con el objetivo de detener a un delincuente, pero ellos cobardemente amenazaron con atacar a inocentes, a mujeres, a niños, a estudiantes y las familias militares. Esto demuestra que son cobardes, porque en el enfrentamiento directo nos tiraron con todo, usando su máximo poder de fuego, y no pudieron con nosotros, a pesar de que solo usamos lo necesario para defendernos y no causar daño en la gente inocente, no obstante de que tenemos más potencia de fuego. Nosotros protegimos a las familias sinaloenses, porque nosotros sí tenemos valores, porque nosotros sí tenemos principios, porque nosotros sí amamos a México. Bien, pues ahí ustedes pudieron observar, escuchar este pequeño video de muchas expresiones. Yo no sé si sean oficiales las redes sociales, arroba soy militar o en Facebook. Algunos grupos que están incluso, Alex, evidenciando a desertores, que son los que dieron con los domicilios de los elementos que estaban haciendo el operativo de detención de Ovidio y de, al parecer, Iván Archivaldo Guzmán. Uno de los elementos de las fuerzas castrenses que desertó recientemente, se incorporó a la mafia y él dijo, yo sé dónde viven los que están directamente en la célula de captura y fueron hacia los domicilios de las familias de ellos. Claro, sí, eso fue lo que yo vi, eso fue el comentario de que ahora van a ir en contra de la gente que aprendió, ahora sí que a Ovidio Guzmán, ¿no? Están apareciendo muertos en Culiacán de A3 en el transcurso de antier, ayer otra vez hubo gente muerta. Se dice que son muertos del mismo día jueves y que están soltando, pues ahora sí, los cuerpos. Sin embargo, bueno, pues una realidad política más allá de la policiaca es que va a cambiar, seguramente va a cambiar la situación que le está viviendo al país y que está viviendo Andrés Manuel López Obrador. Totalmente. Su rueda de prensa del viernes fue la confirmación del desastre. Yo autoricé, dice, yo autoricé que se liberara porque iba a haber más violencia. Obviamente se activa una estrategia de defensa del presidente en redes sociales y decir, pues ahora es nuestro héroe porque evitó muchos muertos. No, su gobierno creo que los causó desde el momento que van y buscan la aprehensión de un objetivo que no iba a ser fácil y mucho menos en su tierra, en Culiacán. Totalmente, totalmente. Bueno, muy difícil. Yo creo que el presidente, como te digo, va a tener que cambiar esa estrategia, ese plan. Ojalá escuche al mismo secretario, presidente Sandoval, al mismo Alfonso Durazo, a su mismo gabinete de seguridad de qué tienen que hacer ahora para poder ya no quedar como el esmerreír, tú mismo me lo dices, mi mamá me ha reído que quedó el ejército, así que soltaron a un, ahora sí que al hijo de un capo o un delincuente, el que ahorita es el que se encabeza esta cedula delictiva. Es correcto. Alejandro, bueno, pues pasamos ya para ir concluyendo nuestro análisis de hoy. A los temas de tipo político, viene a partir de los siguientes días el saber, por ejemplo, si va a haber renovación de la dirigencia estatal de Acción Nacional, de la dirigencia de Morena, que se quedó entrampada, que tuvo cancelación de las asambleas, al menos en dos de los distritos. ¿Qué es lo que en lo político le sigue a Durango en los siguientes días? Sé que los partidos en sí, pues en esta etapa no tienen próximamente actividad externa, porque no hay elecciones, pero sí al parecer al interior, en el PRI por ejemplo, pues yo percibo a un Benítez que logró sacudir algunas grillas que traía, que querían su salida, le dieron la oportunidad de fortalecerse y nombrar un equipo ya cada vez más cercano a lo que él quiso, en cada secretaría y en cada espacio. Y Arturo Yáñez, que los saluda estos días, pues también confiado de que va a crecer regionalmente con este nombramiento que le da Alejandro Moreno, y por supuesto, Cóbulo Durango y Zacatecas, y por supuesto con miras a que ese crecimiento y esa oportunidad de cachucha que le da a Lito Moreno, pues le permita en Durango proyectarse y proyectarse con fines, todos al 21. Sí, todos a la elección, ¿cuántes antes del 22 hasta el 28? Y bueno, yo veo, como dices tú, a Luis Enrique Benítez, sí, cambiando su plan, su estrategia, ha salido a defender lo que ha dicho su partido, lo mismo lo que dijo Alejandro Moreno con el tema del presupuesto, no le fue mal en esa crisis que se tuvo, también vemos a Lorenzo Martínez Delgadillo, presidente de Acción Nacional, que también tiene que salir a defender muchas veces lo que dice el gobernador, a defender las acciones que están haciendo sus diputados locales también, y bueno, pues yo creo que Morena, difícil, Morena, yo creo que el caso de Morena aquí es difícil, lo dice también en una columna que hasta pueden cambiar hasta de nombre, ¿no?, de Modena. Modena, ¿cómo es? Un movimiento de decepción nacional, entonces, porque, pues sí, ahora sí que les ha creado un círculo de muchos problemas, yo creo, ¿no?, sabemos que la asamblea aquí en Durango también fue mala, no tuvo ese rayo que ocupaba con sus militantes, y bueno, pues yo creo que vamos a esperar qué viene, tenemos también, o no saques también del tablero a Leti Herrera también, qué es lo que va a querer, qué es lo que busca hacer también, si entrar al gobierno del doctor José Espíritu Torres o quedarse en el PRI todavía, o sea, son muchos temas, yo creo que Durango también está en la cazuela, en el hervidero, a ver qué puede pasar en estos días, yo creo que los nombramientos que ha hecho el gobernador, bueno, ocupa hacia otros cambios también dentro del gobierno. Yo creo que pensábamos muchos que habría un ajuste importante, no quiere decir con esto que todos para afuera y entre un nuevo equipo completo, pero sí pensábamos que iba a haber cambios, no hubo cambios, amigo, déjame te digo que no hubo cambios. Con nombramientos. Ocupó, nada más, lugares acéfalos. Totalmente, sí, entonces yo creo que el gobernador también tiene que ver los cambios, tiene que, ahora sí que hacer fuerte su gobierno para que, pues vienen muchas cosas, viene el tema también de los diputados federales, lo que están ahora, las diputadas federales, lo que viene, tenemos un, ahora sí que un nombramiento mal, o no sabemos cómo le podemos decir que ese nombramiento de Manuel Espino, si llega o no llega, ya pasaron tres semanas y otro se pospuso y otro lo dije, lo que se pospone se cancela. ¿Sabes qué? Mira, lo que pasa es que el presidente, si te fijas, no sale de una cuando ya está en otra preocupación más grande que Durango y Durango le sigue valiendo un comino, aunque va a venir en breve, me parece el 20. Sí, este mes estamos hablando de que, hoy es B19, me parece que es dentro de una semana, más o menos 26, 27 está en Durango, va a visitar la zona indígena de Mezquital o al menos una parte de Mezquital, ojalá sea para que le enteren de la triste realidad que está viviendo muchas zonas pobres de Durango, donde no están llegando ya muchos de los programas que antes tenían, se acaba de anunciar también la cancelación definitiva ya ahora sí, en estos días del Seguro Popular, obviamente cambia de nombre algunos servicios, pero no todo lo que tenía el Seguro Popular se mantiene. Claro, el Mazomota, todo eso, esos lugares muy lejanos. Vivían, muchos de ellos vivían del subsidio, del subsidio, entonces, quién sabe, Alejandro, si ahora que venga el presidente traiga ya ahora sí la definición del delegado. A mí me parece que con Yacol ya perdió confianza para la dirigencia nacional y con Gabriel García ya perdió la confianza para la coordinación de delegados, lo que filtró Álvaro Delgado de que ya había sido degradado Gabriel García como coordinador general de delegados y ya nada más lo dejaron de programas de bienestar, que es diferente, eso le quitaría la margen de maniobra operativa y política a Gabriel García. Mi idea es que Andrés Manuel con Yacol, ahora que se filtró que con Peña Nieto tuvo beneficios fiscales por 17, 16 millones de pesos, fue algo que sí le pegó al presidente. Yo creo que el objetivo de filtrar esa información con respecto a Yacol tuvo una razón de ser política, que era degradarla en la confianza del presidente y se me hace que lo logró, porque ya Yacol está quedando fuera de la contienda y ella amenaza con salirse incluso de Morena si se va a olvidar. Bueno, y vemos un Mario Delgado, es un operador que tiene en Cámara de Diputados, que le está funcionando al presidente, a ver, sacarlo a Morena y obviamente porque sabemos que como es la elección del 21, ¿quién va a poner a los candidatos? En su momento fue Gabriel García siendo en el tema operativo en Morena, ahora yo creo que Mario Delgado va a querer agarrar ese sartén por el mango, poder ahora sí poner a los candidatos, a los mejores candidatos que pueda tener Morena para esta elección, porque sabemos que Andrés Manuel no va en la boleta. Claro, ¿qué crees que mientras más crisis tenga el presidente como la de estos días por Culiacán, Iguala o Michoacán, pues más necesita ya acercarse a los poderes aliados como es el Senado con Ricardo Monreal. Más necesita de verdad de ese tipo de perfiles y no de los chalanes a los que les dio fuerza y lo digo con mucho respeto porque aunque tengan nivel, son sus chalanes. Gabriel García jamás creo que vaya a crecer del puesto en el que está y del nivel en el que está a nivel político, que él sea candidato a gobernador o que él sea candidato al Senado y de a dirigir una Cámara, lo dudo, pero les dio fuerza a los enanos, no le han crecido, le han generado muchas grillas, ya y con el mismo en el partido, le han generado destrucciones al interior y yo creo que el presidente empieza a darse cuenta que necesita voltear a ver a quienes han sido siempre sus aliados. Claro, a ver, pero tú ves sentado ahí a Julio Scherer, que es el consejero jurídico de la presidencia, pues está actuando más como operador político que como mismo consejero político, como consejero jurídico. Entonces, bueno, yo creo que vienen cambios fuertes también ahí en Morena, yo creo que vemos a Jacob como es esto ya desgastada, vemos a Monreal sentado ya, obviamente su gallo que es Alejandro Rojas Díaz-Durán apoyándolo también fuerte, que yo creo que no va a llegar, pero bueno, yo creo que Mano Delgado va a poder amalgamar ese proyecto que traen, es un proyecto de la Cuarta Transformación a más de 30 años, esperemos, que es lo que ellos dicen, así los dijeron, que son 30 años de esa Cuarta Transformación. Bueno, yo también lo dudo, lo dudo. Veo también a un secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrá, también ya se salió de ese discurso también, se salió, está trabajando, tuvo sus problemas, lo que tú quieras, pues está trabajando nada más en la política exterior, o sea, los allegados fuertes a López Obrador se le están yendo, se le están yendo, tú dices tú, no, sus chalanes, no, yo creo que su gente cercana, su círculo cercano, el que la apoyaba, se está saliendo. Yo tuve una relación muy fuerte de muchos años, con César Yañez, el que siempre fue su vocero, su director de Comunicaciones Sociales en muchos lados, también director de Operación Política, no está haciendo absolutamente nada, el mismo propio vocero, este... Oye, a él le pasó, le pasó lo que a ti. No, 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 es otro caso muy diferente. Fue parecido, le trabajó las campañas, a lo mejor tú, primero en la del 10 no fuiste el coordinador, en la del 16 ya fuiste el coordinador, ganan, todo el mundo ubica que parte de lo que logra López Obrador tiene que ver con César Yañez, y la simpleza con la que entiende la comunicación, César, yo lo veía aquí en Durango en sus visitas como candidato y precandidato antes, con el puro celular, grababa al presidente y de ahí se iba a las redes y lograba el mensaje, pero no es el jefe de prensa del gobierno. No es, no es, creo que también él ya no quiso, te voy a decir una cosa, se sabían es que un amigo, y de veras cuando lo veo y lo aprecio, aparte amigo de la familia, mi papá también, también tuvo un problema de salud fuerte, yo creo que él también ya no quiso. Y se casó, como que también la esposa le habría dicho. La boda, fue una boda incómoda, la boda fifí, como se dice, pues bueno, todo eso fue un desgaste y él dijo bueno, me voy a dedicar a esto, un punto, apoyando, cercano con Julio Scherer también, están ellos dos, trabajando ahorita, yo creo que ellos tienen que regresar otra vez a apoyar al presidente, en su momento como candidato, ellos le sirvieron muchísimo, los consejos que le dieron, a ver, yo recuerdo muy bien en el avión, López Obrador, sabes muy bien, sale que su iPhone 21, ¿no? Que dice que tiene su iPhone 21, bueno, mi celular trae el presidente, él le dictaba o le daba ideas a ceságenes de lo que se dijeran los Twitter, ¿no? Y ceságenes lo veías ahí, haciendo las cosas. Excelente, yo creo que tiene que regresar, yo creo que traes a su gente cercana, a escucharla, para que pueda volver a hacer lo que fue en su momento. Ya para prácticamente despedirnos, con la experiencia, el nivel en el que yo he trabajado, que ha sido básicamente local, no he trabajado fuera de Durango con políticos, pero creo que el comportamiento es el mismo. No voy a hablar nombres, pero casi en general, las personas a las que yo vi en política de cerca, pues tienden a querer nada más estar en el círculo y escuchar y tomar decisiones con quienes tienen ellos una ascendencia, con quienes de plano sí son su equipo, pero no precisamente de aliados, sino de empleados. Cuando eso sucede y se alejan de los aliados, el aliado, por ejemplo, de Andrés Manuel, es Ricardo Monreal, más no su empleado, y se lo ha demostrado Ricardo Monreal en reiteradas ocasiones, en la precampaña misma, cuando dijo… Él iba a renunciar, el delegado… Si las cosas están así, yo me voy. Ah, bueno, no es ningún chalán Ricardo Monreal, no, esos son aliados, a eso voy. El presidente necesita, en vez de ver en ellos a alguien que les puede quitar brillo, les compite foro, necesita ver en ellos a sus aliados. Así, ponle el ejemplo a nivel local, el gobernador necesita que sus aliados estén con él tomando decisiones y no como normalmente lo ha hecho el gobernador, agarró a dos, tres con los que tomó decisiones, esas han sido parte de sus fallas y los que a lo mejor estaban al nivel de él o con más experiencia que él en lo político o pareándose un poco con edades o con experiencias, los aleja porque cree que lo afectan. El presidente municipal, el actual, el anterior, el anterior… Ese es el caso. En mi tema de los chalanes no era despectivo, sino decir, una cosa es los perfiles grandes que tiene siempre un gobernante, que son los de su nivel, los que… Y también la gente que toma decisiones, me quedo, Iván. O sea, yo recuerdo de muchos años cuando yo trabajaba con Beatriz Paredes en la Cámara de Diputados, donde estaba el mismo Felipe Calderón como coordinador de la bancada panista, cuando yo veía a Beatriz Paredes, yo era su secretario privado, yo trabajaba con ella 24 por 7, y yo veía la forma de cómo operaba la misma presidenta de la Cámara con sus allegados, con los que cuando ella fue coordinadora tenía sus vicecoordinadores y ella siguió siendo presidenta de la Cámara y con sus mismos vicecoordinadores trabajaba lo que eran las iniciativas que se iban a aprobar. En ese momento, Vicente Fox, bueno, traía un desorden con las iniciativas que mandaba, porque los presupuestos que querían, traíamos, se traía lo de Pemex, acuérdate, el caso Pemex, que también en su momento con Romero Champs, que era diputado federal también, y querían desaforarlo, y nunca se permitió. O sea, son muchas cosas, pero trabajaba con ese círculo cercano, los que le ayudaron a llegar. Entonces yo recuerdo eso y veo, sí, aquí en Durango pasó eso de que el gobernador, sus cercanos, sus allegados, sus aliados, ya no están, ya no están cerca de él. Así le pasa no nada más a él como gobernador, a muchos gobernantes, a muchos gobernantes, y bueno, pues esperemos que se vuelva otra vez a regresar a eso, ¿no? Sería muy importante, sería muy bueno verlo. El gobernador tiene operadores fuertes, tiene gente cercana, inteligente, Adrián Anís, diputado local, muchas veces, tres o dos veces, tres veces, senador de la República, ahora sí que con unas relaciones muy importantes que tiene a nivel nacional, tiene muchísima gente ahí dentro del gobierno que le puede servir, ojalá y las pueda explotar también. Y otra que no le está sirviendo y que yo creo que ya es momento de que se sacuda. Me platican que en los nombres de gabinete se duermen varios de los titulares de área, alguno, por la edad o las enfermedades o las circunstancias, no sé, se empiezan a quedar dormidos mientras el gobernador se deshace por decirles, a ver, quien quiera estar, dígame y quien también haga hacia un lado. Ha sido muy frecuente, me dicen ese comentario del gobernador en las últimas reuniones de gabinete, casi casi les está diciendo, háganme más fácil las cosas, sálganse solos, díganme quién, pues y hágase un ladito. Y acaba por no tomar él una decisión, seguramente porque no quiere cargar con la secuela. Y los compromisos que traen. Tiene compromisos, pues ojalá que se hagan las cosas y en el caso de Maduro Espino, yo iba a todo el rodeo de Gabriel García y de Jekyll porque creo que cuando se da cuenta el presidente que Gabriel hace travesuras abajo de él y tomando decisiones a nombre de él, yo creo que empieza el enfriamiento. El castigo de un político hacia sus subordinados, tú lo sabes, lo hemos vivido, de los que hemos andado cerca de un político, es el desdén, es ya no considerar, es ya no tener comunicación y degradar el nivel de trabajo. Y digo, lo sé también, lo sabemos, Julio Scherer dijo que le ha dicho lo que pasó. Tú sabes que Julio Scherer es que tiene que dar los nombramientos, la fe de que sí está bien esta persona, tiene que avisar al presidente lo que está haciendo y yo creo que el mismo Julio Scherer fue el que le avisó las cosas que estaban pasando. Lo que estaba ocurriendo ahí en el bienestar. Tú sabes muy bien, nos lo dijo aquí la senadora, que fueron junto con todas las legisladoras, fueron con él a tratar temas del presupuesto, pero pues también trataron ese tema. El tema de la delegación. Bueno, pues ojalá se dé en breve, Alejandro. Yo te doy las gracias por un espacio más de este análisis de mesa con el invitado que gracias a las redes sociales y al internet y a las llamadas podemos conectar de esta manera el próximo lunes a ver qué sorpresa tenemos. A ver qué, no, pues esta semana a ver cómo sale, ya lo dijo Pancho, ¿no? Estamos todos los días a ver qué pasa. Sí, temas hay siempre, lamentable. La semana empieza bien, bueno, empezó mal, terminó mal, vamos, queremos que empiece bien, vamos a ver qué en la semana, qué podemos comentar el próximo lunes. Muy bien, te agradezco mucho, amigo. Vamos a un recorrido con los regidores de la capital. Diferentes temas tocan cada uno. Primitivo Ríos Vázquez insiste que las condiciones están dadas para que se procese contra la anterior administración y el PT está presionando mucho. Dice, ya tiene un mes que dijo el presidente Jorge Salún que actuaría y no se le ven muchas ganas. Yo creo que es evidente, como lo hemos estado veniendo, como lo hemos estado sosteniendo, que la administración del doctor Enríquez saqueó de manera indiscriminada los recursos públicos de la hacienda municipal. El hecho de que no se haya aprobado la cuenta anual, la cuenta pública anual de 2018, señalando transacciones ilegales por un monto que va arriba de 30 millones de pesos, pues consolida la hipótesis y el señalamiento que hemos hecho nosotros de que en 2019 se vaciaron las tarjas públicas para la campaña del doctor Enríquez. Y que en ese sentido la auditoría que se ha ordenado llevar a cabo debe de tener ya avances porque nosotros consideramos que va a salir peor que en 2018. Entonces, nosotros ahorita lo que vamos a solicitarle al presidente municipal es que nos informe cómo va el proceso para la ejecución de la auditoría a través de un despacho externo. Él señaló el día 16 de septiembre que desde el 12 de septiembre había girado instrucciones para que se iniciara este proceso. Giró instrucciones a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría del Ayuntamiento. Ya es prácticamente un mes el que ha transcurrido y no hay nada. La ineficiencia consideramos nosotros que también es corrupción, que no se debe ser tapadera de nada, se debe hablar con claridad, con transparencia. Y en este caso del doctor Enríquez, pues iniciar, como ya lo solicitamos, la denuncia penal por el desvío de los 13 millones de la cuenta bimestral de julio y agosto de este año porque ahí hay evidencia clara de robo. Regidor, la semana pasada los regidores o la regidora Marisol señalaba que usted estaba siguiendo la línea de Gonzalo, por eso no estaba dentro de las comisiones. ¿Ellos estarán siguiendo línea de José Ramón Enríquez para decir que la administración saliente está rechinando de limpio? Pues nosotros lo que estamos exigiendo es que se lleve a cabo la auditoría. La auditoría, estamos seguros que nos va a dar la razón. El doctor Enríquez va a ir a parar a la cárcel y tiene que devolver lo robado. Ya hay marco legal, marco constitucional para considerar a la corrupción como un delito grave que no se puede solventar con un pago de fianza. Tiene que ser a través de una pena penal. Pues en este caso insistimos en que este señor tiene que ir a la cárcel. Sin embargo, insisten que debe haber pruebas contundentes para esta situación. ¿Estamos hablando que llevaría mucho tiempo para poder consolidar este tipo de pruebas que se mencionan? Pues depende. Si hay voluntad y deseos del presidente Jorge Salúm, pues esto se puede hacer en el menor tiempo posible. Si le quieren dar largas, como ha sido costumbre, pues no va a haber resultados. El gobernador Aispuro acordó con Ismael y con Herrera Caldera no hacer nada. Enríquez acordó con Esteban Villegas no hacer nada. Y lo peor que puede pasar en este momento es que el presidente municipal Jorge Salúm, pues acuerde con que sabemos qué comportamiento tenga. Y eso es importante también nosotros saberlo. Y determinar si es un servicio que le esté sirviendo a la mayoría de la ciudadanía o no. Pero no hay quejas, ¿no? ¿Se han detectado quejas? Sí, hemos detectado quejas. Sobre todo de la gente que no tiene, como comento, un plan cargado en su teléfono y que no puede accesar al tiempo en estacionamientos digitales. Mira, no tengo así un número, pero sí en donde hemos ido a visitar por las tardes en las colonias populares hay gente que sí tiene vehículo, pero no tiene incluso la posibilidad de contratar un plan web telefónico para poder contratar tiempo o aire en esta modalidad de parquímetros. Son las quejas que nos han dado a nosotros, mas sin embargo lo importante es saber si en este lapso de tiempo que ya se venció la concesión, ver si la ciudadanía está conforme con ese servicio para ver si se va a refrendar la concesión o se va a cambiar de empresa. Entonces este mes que estuvo el partimiento por sonando, acabándose la concesión, ¿el dinero recaudado iba directamente a la administración o se desconoce a la administración? Mira, sabemos nosotros que el tema por concepto de multas, pues sí va directo a las arcas del municipio, pero en sí el costo del derecho por estar estacionado, que tú pagas a través de esa aplicación. Nosotros no sabemos si va directo a esta empresa y esta empresa le da una participación al municipio o al revés, va directo a las arcas y el municipio le da una participación a la empresa. No conocemos el esquema como está en sí, lo que sí sabemos es que el contrato se venció en agosto y vamos a estar muy atentos de si se va a refrendar o no, en base también a que haya un buen servicio a la ciudadanía. Oye, regidor, hoy se volvió mencionar las 90 mil acciones, ¿es un choteo de estar emulando la anterior administración? Mira, yo creo que es una declaración, creo yo, lamentable, porque hay una utopía en esas declaraciones. Yo creo que si las 90 mil acciones las sintiéramos en Durango, con un gobierno que recibió las arcas del municipio en quebranto, entonces pareciera un contrasentido que hubiera esas 90 mil acciones que no se sienten en la ciudadanía. Hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy responsables para no caer en cifras alegres ni en triunfalismos, para que también los pronósticos de desarrollo del municipio no se basen en espejismos, sino que sean realmente acciones que el gobierno lleva a cabo. Sí se han estado entregando algunas obras, si es así, a obras que ya venían encaminadas, si se han estado generando algunas acciones de brigadeo, pero de eso a que sean 90 mil nos parece una exageración y una perspectiva sacada totalmente de contexto y de realidad. Regidora, el tema todavía de las 90 mil acciones, pues no queda mucho, todavía se dice que lo cotidiano no se debe de estar realizando como las 90 mil acciones. Exactamente, nosotros realmente vemos una situación de que se anuncia con bombo y platillo algo que es nuestro trabajo diario, que al contrario, debe ser que si vamos a anunciar algo que se ha hecho por parte de esta administración, debe ser algo tangible para la ciudadanía. Porque realmente los ciudadanos no lo ven. Si les preguntamos a ellos, no hay nadie que sepa a cuáles 90 mil acciones nos estamos refiriendo. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos solicitando al presidente municipal que nos desglose exactamente en qué consisten esas 90 mil acciones. Si se trata de pasos que ha dado por el ayuntamiento, bueno, pues en realidad creo que todos podríamos contar incluso 120 mil. En lo que ustedes han podido acompañar al alcalde durante algunos eventos, ¿qué es lo que han podido destacar de mayor importancia y que sea en beneficio de los propios duranguenses? Pues mira, realmente no sabemos. Hemos visto algunas pocas calles pavimentadas, algunas cuantas luminarias. La mayoría de las obras, obras que se les dio continuidad, pero que venían trabajándose desde la administración pasada, que únicamente se pavimentó un último metro o se realizó un último 5% y se anuncian como parte de estas 90 mil acciones. Por eso estamos pidiendo un desglose, porque realmente ni nosotros como regidores sabemos a qué se refiere. A su parecer, ¿qué es lo que deberían trabajar un poco más la administración? Necesitamos más pavimentación, necesitamos mayor transparencia en el ayuntamiento para con respecto a lo que se informa la ciudadanía, necesitamos que se terminen de municipalizar todos los fraccionamientos que no se han municipalizado. La cuestión del agua potable, el saneamiento dentro de la ciudad que todavía existe en algunas de las zonas rurales, esa gran deficiencia y ese gran problema y necesitamos que haya un poco más de trabajo en esos rubros. Regidora, circula en redes sociales sobre una situación en donde la doctora Marta Palencia fue a expresarse mal de usted y de su trabajo ante perfiles del Partido Nacional. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mira, creo yo que hay mucha gente que quiere ver sangre y como no la están viendo aquí dentro del cabildo, la quieren ver dentro de nuestro partido. Realmente no hay tal animadversión de parte de la doctora para mi persona, al contrario, hemos trabajado, hemos estado en equipo. Yo soy la coordinadora municipal, soy transitoria, nuestros puestos son efímeros, tenemos que trabajar duro durante el tiempo que nos duren y no casarnos con los puestos y no estar aferrados a ellos. La cuenta pública, pues ya vieron que sienta presente también que desde mi Congreso se votó en contra de la cuenta 2018 del Ayuntamiento y ahora la que nos toca a nosotros votar hace un par de semanas, la bimestral, pues también fue votada en contra porque presenta muchas anomalías, muchas inconsistencias y es motivo para que quede el foco amarillo, todavía no podemos hablar del foco rojo, pero el foco amarillo, para respaldar la propuesta que los de prisimos de una auditoría forense, además de la financiera, porque la financiera solamente daría ciertos resultados, pero no hace que se persiga en caso de que se haya cometido un delito a quienes así lo hayan hecho. Entonces, siente al presidente para esto y da razones a los que votamos en contra de por qué se hizo así si desde hace un año se presentan ciertas inconsistencias en la cuenta de aquí de la capital. ¿Cuál es la fuerza de los políticos? Por lo mismo nosotros respaldábamos y exigíamos lo de la auditoría financiera, porque además de la financiera, la de forense, porque la financiera podría quedar en esto, en que si no se encontró anomalías y no sufrimos la ciudadanía y el resto del camino se pasó, y la forense no permite que se puedan estas cosas, porque en cuanto se detecta que hay algún delito, se persigue, como tal, en la auditoría forense. Y en la financiera solamente podría mostrárselos los resultados que quisieran que supiéramos. Regidora, el profe Gerardo dice que trae otros datos. El tema es que dice que el dinero sería mal gastado si se hacen este servicio. No, pues bueno, si es mal gastado, incluso a la ciudadanía le pueden consultar qué es lo que espera de estas administraciones, que se le ha reclamado a los anteriores que han sido electos cuando no se ha llevado a cabo, el que se audite y además se castigue a los que hayan violentado, a los que hayan hecho uso indebido del recurso público, pues aunque él pudiera traer otros datos que ahorita ahí lo demuestra, la deuda pública a corto plazo es la que ahorca el funcionamiento del municipio. Y es evidente por todos, porque se dieron a conocer las cifras hace un par de semanas, el nivel en el que se aumentó la deuda pública cuando en 2016 en corto plazo se dejó con 20 millones de adeudos proveedores, ahora quedan más de 180 millones de adeudos que tiene al municipio paralizado para poder realizar acciones de verdad. Oiga, ¿y cuál va a ser el procedimiento? ¿En cuánto tiempo los juramentos pueden ver resultados de estas autoridades? Se supone que se llevan a la par, que fue lo que nos autorizó también el presidente, con todo el cabinto, que se llevan a la par la financiera y la forense y desde ahorita están ya desarrollándose ambas y seguramente a lo mejor para finales de este año podremos tener resultados, espero que no se tarde más, porque luego también en el colectivo se olvida y se nos pasa el interés y que la ciudadanía también nos respalde y sigue exigiendo que se dé para finales de este año el resultado de ambas autoridades porque están llevándose al mismo tiempo. Regnora, llama la atención que es la niña síndica la que estaba en Comisión de Hacienda quien la ayudaba a aprobar la cuenta pública. ¿Qué dirían respecto a esto? Bueno, el comentario que ella ha hecho es que ella ha votado en contra y que incluso sufría algunas repercusiones por este tema a lo largo de la administración anterior. Canesa sí que no ha tenido en paz en ahora respaldar lo que todos hemos señalado de la cuenta pública, por lo menos esta bimestral que nos tocó a nosotros y a votar, que en la anterior no estábamos su servidora, pero nos ha respaldado y hasta nos ha acompañado en el voto en contra. Ella dice que así lo hacía todas las oficinas anteriores. Pues como plena, yo creo que nadie la tenemos, debemos demostrarla. Y ahorita en la forense también saldrá, si ella tuvo algo que ver, pues irá a su mandado. La juventud no se cuesta en ese nuevo acuerdo para... Bien, pues ya estamos a cuadro con Julio Galindo. El deporte, los espectáculos y un poco más, pues ya estamos listos, Germán. Pues sí, empezamos la semana, Iván, saludando a toda la gente que ya está viendo Reporte Alacrán con unas buenas noticias, sabes de que estuvieron tanto el equipo varonil como el femenil de la UJET participando en el Campeonato Nacional de Fútbol Bardas del Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Y bueno, hay buenos resultados. En el femenil, pues las chicas consiguieron el bronce y el varonil la medalla de plata. Vamos con esta pequeña cápsula para que vean un poco esta información. En el Campeonato Nacional de Fútbol Bardas de la CONADE, los equipos duranguenses obtuvieron excelentes resultados. En cuanto a las Diablas Rojas del OJET en el equipo femenil, lograron la medalla de bronce al vencer a la Universidad Autónoma de Chihuahua. En cuanto al equipo varonil, Diablos Rojos del OJET consiguen la medalla de plata luego de caer contra la Universidad de Michoacana de San Nicolás en Chorauts. En el tiempo regular, empataron a tres goles y en el tiempo extra no se hicieron daño, pero posteriormente el 2 por 0 en Chorauts le dio el triunfo a los de Michoacán. Y bueno, pues en esta ocasión por Durango anotó Humberto Álvarez en dos ocasiones y César Nájera desafortunadamente no les alcanzó a los duranguenses para poderse llevar la medalla de oro. Sin embargo, pues es un buen resultado el que tuvieron estos chavos de la UJET. Así es que pues los felicitamos, les enviamos un abrazo a todo el personal aquí de Reporte Alacrán. Y bueno, continuando con los deportes, pues ya lo comentaste Iván al principio del programa, lamentable lo que ocurre pues a nivel nacional, no solo en la cuestión de la violencia en las calles, sino también en el fútbol. Recuerden que apenas hace algunos días, para ser precisos, el 2 de octubre que teníamos esta información en donde Chivas y Correcaminos se enfrentaron no solo en la cancha, sino también en las tribunas. Hubo algunos problemas, unos conatos de bronca y bueno, ahora desafortunadamente en San Luis Potosí se vive lo mismo en el partido contra Querétaro. Vamos a las imágenes para decirles los resultados de esta jornada número 14 del fútbol mexicano en donde el equipo del Atlas vence 1 por 0 al Puebla. El Tigres en un partido polémico 3 por 1 le pega a los Tiburones Rojos del Veracruz cuando los Tiburones habían dicho que durante 3 minutos no iban a jugar esto por la lana que se les debe ahí algunos meses a estos jugadores y con 3 minutos no vamos a jugar se suponía que Tigres estaba enterado de esto aprovechan estos minutos Guiñagui y compañía le meten 2 a Tigres a Veracruz y desafortunadamente queda esto para la historia 3 por 1 le pega Tigres a Veracruz 4 por 1 el Santos le pega a Tijuana en Monarcas 3 por 2 a Cruz Azul que se avientan una de Cal y una de Arena más bien diríamos una de Cal y una de Cemento pero pésimo este equipo de Cruz Azul Juárez le pega 1 por 0 a Pachuca el América empata 2 con su ex hermano el equipo de Necaxa 2 por 1 le pega León a los Pumas y en este partido que comentábamos de Querétaro que iba ganando 2 por 0 sin embargo se suspende al minuto 84 por la violencia en las tribunas y bueno vamos a ver si se reanuda o que es lo que pasa en este partido Querétaro iba ganando 2 por 0 a San Luis vamos a ver que ocurre y Chivas pues si levantar el vuelo empata 1 por 1 frente al Monterrey eso es lo que tiene que ver con el fútbol más nacional y bueno pues los voy a dejar Iván cambiando ya de tema la cuestión de la cultura nos vamos ahí con un concierto tuve la oportunidad de la vuelta como parte de los eventos del festival revueltas tocó la orquesta sinfónica de la academia Cesaretti en donde realmente da gusto ver que este tipo de eventos esté a reventar yo llegué un poco tarde estaba en la parte baja del teatro Ricardo Castro fui a la parte de arriba a ver si conseguía una localidad no estaba afortunadamente todo lleno sin embargo por ahí ya estuve viendo aún así este concierto de rock pop sinfónico una banda de rock acompañada de la orquesta Cesaretti realmente estuvo muy padre el evento canciones como Crazy Little Thing Call Up de Queen Vaselina Summer Night Pink Floyd Another Break in the Wall de Abba Mamma Mia en un concierto casi de dos horas de duración así es que vamos a dejar a un lado la violencia vamos a dejar un rato las cosas malas y mejor vámonos para iniciar bien la semana con algunos minutitos de este concierto que estuvo realmente muy padre de la Ongel嗎 de la Ongel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!